Y la Biblioteca Pública Municipal Jesús Arate Moreno de Málaga se está quedando sin libros. Los usuarios se los están llevando en calidad de préstamo, pero dicen que no los están regresando. El llamado es para que lo antes posible los libros retornen a la Biblioteca Municipal. Decirles a nuestros usuarios antiguos que por favor es urgente, es necesario devolver los libros, ya que quizás por temas de pandemia muchos usuarios quizás no han regresado a la Biblioteca o se les ha olvidado entregarlos. A pesar de las facilidades de acceder a las obras literarias por medios digitales, los malagueños siguen prefiriendo el encanto de los libros en físico. Los libros que más prestan son los libros de superación personal y en especial la colección que más se mueve es la colección infantil. También se invita a las personas que deseen donar libros en buen estado que lo hagan para surtir la biblioteca y seguir prestando un mejor servicio. El libro 100 años de soledad no lo tenía. Un usuario lo donó y ya se ha prestado ocho veces. Por ende ese libro está todavía ofreciendo servicio a muchos usuarios. A pesar de la pandemia, la Biblioteca Jesús Zarate Moreno de Málaga permanece abierta al público promoviendo la lectura y la cultura en la región.